Hola a todos, soy Skyusop Y aquí estamos en mi casa De garrera blanca Y por desgracia Me acabo de enterar que mi perro vigilancia Vale, tengo que decirlo porque Es por un bien común Lo he aguantado a este perro Desde que tengo Desde que tengo, vais a saber cuánto Creo que, tal vez nivel No sé No sé qué nivel era cuando empecé Con el chucho, pero muy bajo No he tenido de aguantar He tenido de cargar partidas, he tenido de perder el tiempo He tenido de hacer de todo Para salvar a este Chucho Mira, la última zanja que he tenido que hacer para que no se fuera De mi, digamos, para que no se fuera a su casa Porque lo dejé esperando Para que no se muriera Fue ir desde Hibernalia, pasando por aquí Por aquí Por aquí arriba Bajé por aquí con el caballo Se me murió, tuve de poner el modo dios Corrí todo hasta aquí Llegué aquí Tuve que matar a un dragón Y después lo pude salvar Y ahora me enteré de que no lo pude dejar en casa Que tiene de venir conmigo Y lógicamente es un estorbo bastante grande Así que Mi plan es Hacer un sacrificio Sí Voy a tener que matarlo Porque no quiero que sufra No quiero que se vaya por ahí Que lo van a matar Así que Vamos a invocar Ven, Chucho Ven, Chucho Vamos a invocar a Lidia No quiero que lo veas No quiero que lo veas, Lidia Voy justo detrás Muy bien ¿De qué se trata? Siéntate allí Y espérate, ¿vale? Sí, sí Vale, entendido Sí que entiendes los pasos muy bien Pero que te sientes Vale, entendido No, pilla, tía Vale, entendido Esto es estupendo, o sea Vale, entendido Tú pillas algo, tía Que te he dicho que te sientes Vale, entendido Qué pesada A ver, siéntate Siéntate Vale, vale Vale, ahora quédate aquí sentada Nos vemos ya Ven, perro Bueno Ha llegado Dufín Voy a hacerlo con algo Lo siento, Chucho No quería hacerlo Pero prefiero que vivas eternamente Aunque te maten Y tengas de guarda He cargado muchísimas partidas Por tu culpa Has muerto como diez veces O más He tenido de sufrir contigo He tenido de No sé Hacer locuras Así que ven para acá Que te voy a matar aquí dentro Aunque no quiero que lo vea Lidia No quiero que el senta mal Ella como tú Ha vivido toda Perro bugueado Vuela Vuela, Chucho Bájate de ahí Bájate de ahí Bájate Te bajes Joder, bájate ya O sea Bueno, tú Vale De acuerdo Lo siento mucho, perro Yo no quería Te lo juro que no quería Pero Bueno Pues unas últimas palabras Espera He tenido de sufrir mucho contigo Y ¿Esto Se ha friado de mierda? Entonces me quedaré aquí Ay, Dios mío Joder 32 niveles aguantándolo Y tiene la cámara así Bueno, da igual Es que Es que No puedo dejar que se vaya, tío O sea Vale, ven Que te tengo una habitación preparada Para ti Sí, que me acuerdo de ti No te preocupes, perro Te traeré comida Yo lo tengo todo listo Para tú Es que No puedo creer que tanto esfuerzo No haya valido para nada Porque yo creía que después Pues El perro podría venir a vivir en mi casa Y todo el rollo este Pero No, no, no El perro resulta que no puede venir a vivir conmigo Acabo de He comprado esta casa especialmente para él Porque después de esta zanía que he hecho Y desde hibernal Y hasta cauce boscoso corriendo El caballo se me murió En la caída Pues Ojo de chucho Ponte bien, tío Tienes que estar guapo para la foto Ay A ver, ¿puedes ponerte Arriba? Mierda de perro Vale, lo vamos a tener que hacer A la vieja usanza ¿Qué es que ni con esto? Bueno, el tío ¿Sabes qué? Sube, 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 sube Ahora ¿Qué haces por aquí? Vale, muy bien Vale, lo estoy consiguiendo Va Chucho Ahora Descansa aquí En paz Y tranquilidad Aquí en el cojín Sí, sí Es cómodo, ¿eh? Trae la pata para acá No, no, no La cabeza no, tío La pata Ya la estoy liando Ya la estoy liando ¿Sabes qué? Esto es muy incómodo Evita las peces Que no quiero que sufras Dios mío Un último adiós Mi perro querido Ya está Lidia Ya no Ya no hace falta que Le voy a traer esto Tampoco no quiero que veáis Que soy tan culo con los animales Toma, chucho Moriste con lo que más querías Pues bueno Esta sala no se va a volver a abrir Nunca, nunca Porque no sé si desaparece Un nuevo el cadáver Pero no quiero verlo No quiero volver a verlo ¡Alto, chucho de mierda! ¿Qué tiene que amasarlo? Como después me enteré Que haya una solución Te lo juro que Que me desespero Bueno Pues Lidia ¿Qué me tienes que decir? Al respecto Mi perro ha muerto Ah, no te importa ¿No te importa? Mira, no te mato Porque Mira, y para que veáis Que no es ninguna broma Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida Porque no es ninguna broma Mi perro ha muerto En serio Lo he tenido que abandonar Dios mío Que cruel que soy a veces Dejaré estos libros aquí Bueno, tú O sea No estoy colocando los libros Ahora es que No, no, no lo entiendo Bueno, ¿sabes qué? Aquí se acaba Las aventuras de mi perro Mira, voy a ver Si tengo más comida por aquí Le voy a poner a tope de comida Mierda Joder, qué penoso que soy Hasta traiendo comida, tío Arriba Sube Ajá Es que Es que es increíble O sea Yo no quería matarlo No quería, joder Mira Eh, mira Si tengo hasta Por aquí tengo más cosas para él Mira, hasta una cervecita Le voy a dar Para que vea que soy Cariñoso ¿Dónde está la cerveza? Aguamiel Aquí en la mesa Para que Por si tiene sed Joder Mierda Ay, por aquí Más o menos No, un poco más atrás Que cae Oh, estupendo Bueno, voy a guardar aquí Mi perro De difunto Dios mío Esta es la última imagen que me queda Voy a hacer en el primer pantalla Porque Dios mío ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno Es lo que hay El mundo es cruel Y aquí se acaba Hasta nunca Vigilancia Dios mío Udes 32 niveles Cuidando de él Ah Qué rabia En estos momentos que dices ¿Por qué no ¿Por qué no lo dejó morir? Cuando Cuando moría Chao perro Nunca más volví a abrir esta puerta Gracias.